¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos con Emilio Rosas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Emilio. Hola, Pablo. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Él es diputado local plurinominal por Morena, ¿verdad? Sí, electo por Morena. Electo por Morena para la siguiente legislatura. Así es, muy contentos las 64 legislaturas del Congreso de San Luis Potosí. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo han sido estos días después de que se da la noticia de que de acuerdo a la votación, pues, Morena se hace de una... Bueno, ¿cuántas diputaciones plurinominales tienen? Son tres de representación proporcional y tres de mayoría relativa. En total vamos a hacer un grupo parlamentario de seis. La segunda fuerza dentro del Congreso del Estado. ¿Cómo te sientes? ¿Ya tienes algún plan de trabajo? Sí, he ido perfilando. Pues, primero me siento muy contento, la verdad. Agradecido con todas las personas y con mi partido que me... Pues, que han podido hacer que esta posibilidad vaya concretándose. Me siento agradecido con Marcelo Ebrard, que yo formo parte de su equipo a nivel nacional. Mucha gente no lo sabe, pero yo dirijo su comunidad de WhatsApp, su comunidad de simpatizantes en WhatsApp. Tenemos 70 mil personas de todo el país en grupos de WhatsApp. ¿Tú llevaste ese trabajo en la campaña? Sí, sigue activo. Sigue activo. Ahora apoyamos a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, apoyamos a Marcelo, obviamente. Y es una comunidad muy activa. Fue una grata sorpresa de esta última experiencia que tuve con Marcelo para la coordinación de la defensa de la transformación o la candidatura a la presidencia. Fue una grata sorpresa ver realmente cómo con las nuevas tecnologías se facilita mucho más y en realidad sí hay un ánimo muy grande de participación. Porque a veces vemos los números, sobre todo cuando nos quedamos nada más en la participación ciudadana en las elecciones. Y a veces vemos los números, por ejemplo, de los jóvenes y vemos que los jóvenes casi no participan. Participan 10% menos que la media. Pero esto viene desde 2006. Desde 2003 participaron muchos los jóvenes con Fox y después bajó y recobró un poquito en la elección del presidente López Obrador. Pero la norma es que casi no participan. Y pues hay una impresión de que son apáticos. Somos apáticos. Yo tengo 31 años. Pero realmente ves otros medios de participación, otras formas de participación y ves que hay un gran ánimo por querer integrarse en la vida política de México. Oye, Emilio, háblanos un poco más de ti. Tu papá fue diputado federal por San Luis Potosí. Sí, de 2009 a 2012. Fue diputado federal. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié ciencia política y administración pública en el Colegio de México. En el Colmex, en la Ciudad de México. ¿Aquí dónde estudiaste? Aquí estudié de niño en el Aristidesquillet y en el Instituto Andes de Niño. Un poco mi trayectoria, mi potosinidad, que sé que es muy, siempre, siempre nos, los potosinos somos como muy, pues nos encantan nuestras tradiciones, nuestra cultura. Yo llegué a San Luis Potosí a los tres años. Todavía no sabía, yo creo que ni hablar. Por el trabajo de mi familia me trajeron, ¿no? Tu papá trabajó en el gobierno de Fernández Silvaniento, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, en ese entonces, pues yo no tenía ni conciencia, ¿no? Nada más jugaba fútbol y demás, pero, pues sí, yo vine aquí por el trabajo de mi papá, nos vinimos toda la familia. Mi mamá, Sara, mi papá Salomón. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos, pero ni soy casado, soy soltero ahorita, pero aquí nació mi hermana en 2000 justo, y entonces yo me vine a los tres años, en el 97, 96, y después tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en un internado, en dos internados, uno en New Hampshire, que se llama Cardigan, y otro en Connecticut, que se llama Kent, y al regresar, porque terminé la preparatoria, porque, pues hay, pues hay, hay cursos que son obligatorios de la SEP, y que, este, los, los tenía que hacer, cívica y ética, historia de México, etc., que allá no tuve, y terminé en el Tec Milenio, aquí en Avenida Chapultepec, aquí en San Luis Potosí, y vengo a cuento lo de Estados Unidos, porque en esta etapa, tan bonita para, pues, llena de retos, pero también de oportunidades para San Luis Potosí, queremos también poner en práctica esa experiencia, esa red de relaciones en el mundo, que es personal, pero que ahora viene a cuento, porque somos uno de los estados más atractivos para el famoso Near Shoring, para la atracción de inversiones extranjeras en México, de que se vengan y se pongan plantas, y, pues, como un, eh, encadenamiento de, de todos los, eh, cadenas de valor que hay, eh, poder tener trabajos mejor remunerados, poder, eh, este, orientar la educación hacia, hacia esos trabajos, y aprovecharlo esto para que sea un verdadero, eh, un verdadero empuje a nuestra sociedad potosina, a nuestro estado, ya vivimos en un México y en un San Luis Potosí global, o sea, sales a las calles y ves personas, no solo de distintas partes del país, no es el mismo San Luis que el que yo me vine cuando tenía tres años, este, ya vemos a alemanes, a coreanos, a gente de todas las partes de México, y hay que, hay que saber, eh, hay que saber integrarlo, y hay que, eh, hay que, desde la parte económica, pero también la parte social, cultural, este, y es algo a mí que me emociona mucho esa parte. Oye, Emilio, y, en el Congreso, el Estado, ¿qué agenda trae? ¿En qué temas te interesa participar? Pues, primero, quiero hacer un paréntesis, porque, eh, yo soy un diputado electo de Morena, y, como sabemos, este, ahora vienen unas reformas constitucionales muy importantes, donde se va a necesitar el constituyente permanente, que son todos los congresos estatales, y, este, entonces, pues, ahora sí que, eh, en Morena, y, bueno, y yo, en mi forma de ser, eh, más allá de pensar en mi proyecto, eh, pues, es el proyecto del partido, es el proyecto de Nación, es el proyecto de un grupo. Este, eh, vamos a iniciar con la reforma al Poder Judicial, este, la reforma también para, para orientar apoyos a mujeres de 60, 64 años, una reforma a las comunidades indígenas, para apoyarlas, este, y son seis reformas prioritarias, que, que vamos a tener en los primeros meses. Ahí, la labor que tenemos ahorita, como encargo de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es iniciar foros, para socializar la información, para informar a la gente que nos está viendo, de qué se trata, eh, también... ¿Eso cuándo iniciaría más o menos? Ya la siguiente semana, ya el siguiente fin de semana. ¿Pero ustedes cuándo toman protesta? Nosotros cuando tomamos protesta, o sea, empezamos los trabajos partidistas el siguiente fin de semana. A informar. ¿Partidistas dentro de Morena? Dentro de Morena, en lo personal yo voy a hacer algunos, yo voy a encargarme de hacer algunos foros, mis redes sociales son en Facebook, Emilio Rosas, SLP, en Instagram, Emilio Rosas, guión bajo SLP, en TikTok, Emilio Rosas, guión bajo SLP, y lo digo porque ahí es donde nos podemos informar de estos foros, estos Zooms, hay que aprovechar todo tipo de herramientas. Yo voy a hacer conferencias de Zoom, foros, integrarme a los del partido, este, y esto ya empieza el siguiente fin de semana. Hay que ser muy creativos, es parte de lo que, pues de la responsabilidad que tenemos también como jóvenes en la política. Somos los seis diputados electos de Morena, tenemos menos de 35 años. Digo que somos la bancada joven de Morena, porque dos de 34, una de 33, yo de 31, uno de 30 y la otra de 29. ¿Pero cuándo toman protesta? El 14 de septiembre. Y esto, estas reformas van a quedar antes de, más o menos, ¿por qué fecha? Pues, hay que lleguen ya aquí al Congreso, porque primero tienen que aprobarse a nivel federal, y luego ¿cuándo llegan aquí? Pues, obviamente depende de los tiempos que se vayan dando, tanto en la discusión en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores, pero yo veo muy buenas condiciones para que pasen rápido, ya que tenemos, fue una victoria, pues, contundente, y la más importante, yo creo, en nuestra historia democrática. Se ganaron, se consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con los diputados federales, con el Verde y el PT, Morena tiene más de ese 75%, y con la Cámara de Senadores se puede conseguir la mayoría calificada, estamos a un senador o senadora, y en los procesos de los tribunales, de las revisiones, caso por caso, pues, probablemente se pueda conseguir. Entonces, de ese lado no se vería mayor problema, pero tener una fecha depende de los tiempos de allá. Y sobre lo que a mí me interesa, son varios temas, pero sí quiero dejar claro, lo primero es el Proyecto de Nación. Lo primero es la directriz de Morena a nivel nacional y de Morena a nivel estatal, con mi presidenta Rita Rodríguez y toda la dirigencia estatal. Creo que tenemos que ir muy de la mano, tener mucho orden, avanzar con pasos seguros, porque de lo contrario el trabajo se diluye y el sentido de equipo, pues tenemos que saber que Morena en San Luis Potosí es una fuerza en crecimiento, consolidándose. Pasamos de tres diputados locales a seis, pasamos de un alcalde a once, pasamos de, ya tenemos cinco diputados federales. Entonces, eso sí lo quiero dejar muy claro. A mí me interesa la movilidad. Creo que es muy importante, sé que se armonizó la ley de movilidad, en el Congreso, en la legislatura que está por salir, pero no se hizo una ley de movilidad como tal, se armonizó a las disposiciones federales. Y ahí creo que tenemos, yo quisiera revisar la ley que hay muy bien y poder ver si hay forma de darle una perspectiva que nos pueda llevar hacia detonar el desarrollo, el crecimiento y el bienestar económico. Me refiero a la electromovilidad, a poder tener corredores de camiones eléctricos, que pueda también ser una muy buena señal para los inversionistas, principalmente de China, porque los camiones eléctricos, la mayoría son chinos, las empresas de camiones eléctricos, y que en el contexto del comercio internacional, vean a bien venir y poner plantas aquí a México. ¿Cómo? Pues incentivándolo desde una ley de movilidad que ya les dé estas buenas señales de que el transporte público podemos ir hacia la electromovilidad, que aparte pues el impacto ambiental es mucho menor, y yo he visto, lo han hecho en el Estado de México, lo tienen en Jalisco, en Nuevo León, y son camiones muy bonitos, espectaculares, grandes, que tienen una gran atención. ¿Entonces se puede aplicar en municipios del interior del Estado o solo en una población grande como San Luis? Yo creo que sí se puede. Este, o sea, el chiste de este tipo de camiones es que necesitan una planta que la propia empresa extranjera viene y la pone. Entonces, yo creo que se podría hacer por las cuatro regiones del Estado. Este, habría que ver también cuál es la voluntad, la perspectiva, la iniciativa del Ejecutivo, porque ellos, pues al final del día, tienen que venir dentro del presupuesto, ¿no? Este, y también tienen que haber una muy buena coordinación con la Secretaría de Comunicaciones, que es quien tiene el trato directo con los concesionarios y permisionarios del transporte. Pero puede venir desde una ley, podemos hacer una tarjeta, como lo acaban de hacer en el Estado de México, que pueda darte acceso a todos los servicios de transporte, unificar el pago del transporte público, reduciendo la corrupción, este, podemos, ¿por qué no pensar en Tamazunchale, que es una población, es importante, la quinta, sexta más importante del Estado? ¿Por qué no pensar en aprovechar su geografía y poner teleféricos? Este, ¿por qué no hacer una, un programa de mujeres conductoras? Es tiempo de mujeres. Entonces, a lo que voy es que creo que desde la movilidad podemos detonar el desarrollo, generar bienestar y mejorar el servicio, que al final a la gente que nos ve es lo que les importa. Sí. Que haya un buen servicio, un servicio digno, a tiempo, eficaz, este, y podemos regularlo desde la ley. Oye, otra pregunta, este, digo, es conocido que Morena y El Verde tuvieron desencuentros, ¿cómo, estos ya se están trabajando, o ya se están arreglando, o no los hay con el gobernador? Pues, o sea, yo creo que, yo creo que somos una alianza que a nivel federal ha resultado ser eficaz, no es, no es de, de seis años para acá, o sea, no es de, no es de ahorita nuestro trato, es la misma coalición con el PT y con El Verde, la que ganó en 2018, la misma de 2021, este, y la misma que ahorita arrasó en 2024. Y esta coalición, sigamos, sigamos haciendo historia, creo que a nivel nacional está sólida. Y por parte de, del Estado de San Luis Potosí, yo, ahora sí que me ataño a lo que a mí me corresponde. No estoy yo dentro de la dirigencia estatal, ni del Verde, ni de Morena, este, y creo que aquí hay que ser, volviendo a lo que te decía, muy respetuosos de la institucionalidad. Yo no soy un interlocutor válido para, ni para comentar, ni para, ni para, este, Arreglar o, ni para, sí, exacto, yo vengo a un trabajo legislativo. Sí, no, no, pero la pregunta yo en el sentido de, este, hay diálogo con el gobernador, tú, tú te has entrevistado con él. Vengo a un trabajo legislativo donde yo apoyo y respeto a las autoridades, porque ya pasando la elección lo que tenemos que ver es por el bien, por el bienestar de la población, por el bienestar de las y los potosinos, sin importar que un municipio tenga X o Y color partidista. El primer mandato que tenemos como representantes populares es hacia la gente. Entonces, pues yo no puedo más que comprometer mi respeto, comprometer mi trabajo profesional y eso. Igual si tienes que reunirte con el alcalde de otro partido para ver lo de la ley, igual lo haces. No es si tengo, lo voy a hacer. O sea, es, es, no, no podemos, este, estar en una burbuja, ¿no? Al final del día, la primera, pero sí sería muy, haría un énfasis en que, en que Morena, la cuarta transformación lo que nos ha enseñado es que la primera alianza o la primera interlocución es con el pueblo. O sea, sí es importante, ¿sabes por qué no pasó la ley de movilidad? Porque no se hicieron consultas populares. No se hizo la consulta para personas en condición de discapacidad ni para personas de comunidades indígenas. Entonces, tanto la movilidad como los otros proyectos, iniciativas de ley que yo quiera impulsar, primero van a pasar con un orden. Si no avanzamos con orden, no hay nada. Primero tienen que ver, consultarlo con mis compañeros de bancada, a ver qué les parece primero. Que somos seis y hay que mantener esa unidad interna. Tocar base con el partido, ¿no? También hay que ver si dentro del programa de nación a nivel federal, a nivel estatal, hay alguna observación. Mientras más personas participen, mejor. Después lo abrimos y podemos hacer consultas populares, participación ciudadana, foros, asambleas informativas, etcétera, para que la población esté enterada y participe. Porque ¿quién conoce mejor su calle que quien la transita diariamente? O ¿quién conoce mejor cómo está la ruta X o Y que quien se sube? Y quien sabe, oye, este chofer llega tarde, este chofer llega con aliento alcohólico, está sucio el camión, etcétera. Pues eso no hay otra forma que hacerlo más que con el contacto con la ciudadanía. Y después, ya que hayan, pues obviamente también tenemos que meter a los distintos actores políticos, sociales, que todos participen. Hay que acabar con esa idea, y por eso nos lo dice muy bien el presidente Andrés Manuel y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, sean políticos de territorio, no de escritorio. Entonces yo en mi cubículo, solo, o con dos, tres asesores, pues ¿qué voy a poder decir de la realidad del San Luis Potosí? Oye, en ese afán de acercarte a la gente, ¿tienes alguna idea de cómo llegar? Sí, es muy importante. Yo ahorita estoy sacando una página de internet, donde quiero que abrimos un buzón para que las personas puedan enviar sus propuestas. Entonces esa parte creo que va a ser algo muy importante del trabajo que podamos hacer para tomar en cuenta todas las grandes ideas que hay en la sociedad. A lo que me refiero es que normalmente se ve al internet o a las redes sociales como nada más un medio de comunicación unilateral. Yo informo, pero hay que tener esta reciprocidad de poder recibir de parte de la ciudadanía sugerencias, quejas y pues sobre todo propuestas. Esa es una parte donde tengo la intención de estar muy activo. Creo que es importante también ahora con la pandemia, nos enseñó también mucho que el Zoom o este tipo de plataformas de conferencias virtuales funcionan. Entonces me gustaría también estar teniendo periódicamente este tipo de conferencias, invitar expertos y abrirlas a la ciudadanía. Y tengo otras ideas que no sé si se puedan llevar a cabo, pero a mí me llama mucho la atención el concepto, que es un concepto de gobierno, o sea del ejecutivo, pero ver cómo lo podemos adaptar al legislativo de las audiencias públicas. O sea, no solamente una asamblea donde estoy platicando un informe de actividades legislativas, sino también recoger en esta idea de una verdadera participación política o de una democracia más directa, poder recoger cuáles son sus ideas, cuáles son sus inquietudes. Y tengo también otra idea que me gustaría, en vez de poner una casa de enlace legislativo, adaptar un camioncito, y me gustaría ir recorriendo los fines de semana distintas partes del Estado. ¿Por qué el camión de gestión? Un camión de enlace legislativo. Pero te digo, todo eso, por ideas no paramos, pero hay que también ponerles número, ponerles, ver cuál es la viabilidad. Y me gustaría verlas hechas realidad, si me permites, cuando saquemos cada uno de estos temas, venir a presentarlo contigo, te lo agradecería mucho. Y en el Colmex, porque nos desviamos un poquito, ahí inicié mi participación política, pero no la inicié en donde me encuentro ahora, que es en un partido. A nosotros, yo estudié política y administración pública, el Colegio de México es una institución, aparte de académicamente muy sólida, es liberal, nació del exilio de los españoles en la guerra civil. Entonces, en su momento, Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes fueron con el expresidente, el general Lázaro Cárdenas, y le dijeron, oye, van a venir intelectuales, académicos, muy importantes como Ortega y Gasset y muchos más, los estamos recibiendo en México, qué buena política exterior. Es parte de lo que nos hace orgullosos de nuestra política exterior, ser un país que siempre ha recibido a los prófugos, a los perseguidos políticos. Y entonces abrieron una biblioteca que se llamó La Casa de España, y a los dos años se convirtió en el Colegio de México. Entonces, sí hay, desde la formación, hay una formación muy liberal, muy crítica, y después a mí me tocó el movimiento de Ayotzinapa, la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, y ahí es donde me involucré de manera más activa en, valga la redundancia, en el activismo social. Yo representé al Colmex en la Asamblea Interuniversitaria, donde tomábamos las decisiones de qué hacer en nuestras universidades para presionar, porque estábamos en ese entonces desde la comunidad universitaria queriendo presionar al gobierno de Peña Nieto a que dieran explicaciones, a que primero teníamos el anhelo de que aparecieran nuestros compañeros que venían al 2 de octubre, venían a la Ciudad de México justo a conmemorar otra tragedia, y de ahí ocurrió algo, algo que yo tengo que agradecer ya a la postre, viéndolo en retrospectiva, porque me desencanté de los partidos políticos, de la política como la tenemos pensada, de los políticos yo veía los discursos y me enojaba, o sea, no entendía como que se me hacía mucha farsa, se me hacía muy cínico, y eso me atrasó un poco empezar en la vida partidista, pero a su vez también fue una experiencia donde me di cuenta que cómo articular cosas para hacer presión, que al final es política, entonces nosotros hicimos un pliego petitorio, no querían irse al paro activo en el colegio, lo firmamos afuera, el noventa y tantos por ciento de la comunidad, nos fuimos a Notimex, en Notimex nos hicieron favor de recibirlo, de entrevistarnos, terminamos forzando al Colmex, a irnos al paro, lo aceptaron, lo aceptó el entonces presidente del Colegio de México, a quien yo admiro muchísimo, que es el doctor Javier García Diego, un historiador extraordinario, lo aceptó, creamos una sociedad de estudiantes que no existía, participamos en todas las marchas, y entonces fue una etapa que en su momento me causó mucha confusión, porque yo decía, entonces, ¿qué hago aquí estudiando administración pública, si estoy en contra de estos cuates, o estudiando ciencia política, si no me veo yo en un congreso, ni mucho menos, pero también fue una etapa de crítica, de reflexión que me ha forjado, y por eso te digo, como iniciamos esta conversación, pues más allá de cualquier coyuntura, política, partidista, el deber es con la población. Entonces, ¿tuberemos también una posición crítica dentro de Morena, y también de... Pues nunca hay que decir, ser crítico es pensar por uno mismo, es este, no, a veces se confunde con, con ir en contra, ser crítico es pensar y hablar con argumentos, este, y exponer tus motivos, y eso nunca, nunca, nunca lo voy a dejar de ser, es, es este, es parte de mi libertad. Muy bien, amigo, oye, pues te deseo mucha suerte como diputado, y esperemos verte pronto por aquí. Gracias, Pablo, te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, pues muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Gracias.